Pon purrín, pon purrín putleco, dicen... . Parejito. Y nos vamos zapateando, leyes. Pon el Poburrí putleco. Y de rancho para el rancho. Y solo para ti. Y por él. Y... ¡Slow! ¡AMOS A PATEARO! ¡Sum! 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 ¡Es un bicho paisano! ¡Es un bicho grande para las cosas pequeñas! ¡Slow! ¡Entonces un bicho pequeño para las cosas grandes! ¡Sum! 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 ¡AMOS A PADO! ¡SAN PEDRO! ¡MOS SALUDOS! Buenas noches, rico no más, por favor, y andamos ocupadas chiquititas, pero bailando con los imponentes, mija, zapatillas, rico, venga no más, su, 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 parejita, 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 pero calde el ritmo sincero, y seguimos arañando el orejón, que rico no rico, de extremo, extremo, su, 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 su. Pero qué sabor, qué sabor. ¡Uy, chuchu! ¡Sí! ¡Sí, puente, sí, puente, sí, puente, sí, puente! ¡Ah! ¡Y guanaciela, guanaciela, bonito! ¡Así no me soñé! ¡Vamos a putla, mi de guerreros! ¡Y nos saluda! ¡Una! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y hasta que se levante, que se levante la polvatera! ¡Que alejamos cervezas! ¡Hora, perregarla! ¡Hora, paisanos, y por la banda de San Pedro, ya! ¡Uy! ¡A saluda americana, compadre! ¡Baila y sobranzón! ¡Sup, su! ¡Rijón! ¡Sup, su! ¡Sup, su, su! ¡Sup, su! ¡Sup, su, su! ¡Hora, paisanos! Hay en mis copas de botas vaqueras y sombrero Hay que no se borre los que se llaman a pelo rasurado ¡Una! ¡Sin vuelta, sin vuelta, sin vuelta, sin vuelta, sin vuelta! ¡Parejito! ¡Sup! ¡Parejito! 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 Si vuelve, si vuelve, si vuelve, si vuelve Ya te muele cuando llueve Apuritita, pierna mojada Y si lleven cerveza Pues es agua de los dioses, oiga, saludita Ok Y seguimos bailando, seguimos gozando en esta noche Arriba la cerveza, cerveza arriba Cerveza arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano raiva, la mano arriba, la mano arriba Y dice en el rancho, usando cerveza Que es afuera o pa' adentro Fondo, 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 fondo A los compas que si se le empinaron Se acaban de ganar una foto con un famoso compadre Como noche le ganas, seguimos avanzando Vámonos recién, dice Ahí por toda la ranchera, el segundo de los baritos rancheros Ahí por la banda, San Pedro Cupano, los saluda Sí señores, se la corre pa' acá viejo Que ando sudando Y nos vamos a batir, dale bonito Ahí por toda la sierra de Guerrero Zapatiles, zapatiles Ahí por todos los realizadores Ahí por los comités, los saludas Rico Rico una más Ahí por mis compas que ando bailando solitos Inviten al compadre, inviten a mí Ya somos tres Sí señor Parejito Sí, sí, sí Ahí por toda la ranchera, entranse cámaras Ahí van las cámaras Y te vas cerca en Televisa Uy, uy, uy Y te vas cerca en Televisa Fueron si ando la rincón Fueron si ando la rincón Pasito, pasito La cosa está en Ya Uy Sum, 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 sum Y como la paso pa' acá no Y seguimos bailando Seguimos votando para toda la raza hermosa compadre Desde el estado de Oaxaca para el mundo entero Y queremos vernos a todo mundo Mirando hacia las pantallas Mirando, volteando de este lado Volteando de este lado el mundo entero Mirando a las pantallas O a los músicos Lo que quieran ver Mirando de este lado A todo el mundo volteando de este lado Volteando de este lado Volteando de este lado Así lo bailan en Oaxaca Y ahora lo van a bailar el guerrero Manos arriba Manos arriba La mano está arriba La mano está arriba La mano está arriba La mano está arriba El que no levante la maña No se bañó No confía en su desodorante Yo por eso no rezona Porque esa no me abandona compadre Manos arriba Manos arriba La mano está arriba La mano está arriba Izquierda 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 La mano arriba, manos arriba, manos arriba Izquierda, derecha, izquierda Para atrás, para atrás, para atrás Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante A la izquierda, izquierda, izquierda Derecho, derechua, derechua, derechua. ¡Manos arriba! Manos arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba. ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, las manos arriba! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ahí va la grabando San Pedro con varios saludables. ¡Zapatígale, zapatígale! La mano se arriba, 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 la mano se Adelante, rico. Mis amores, diferentes, de tierra, mis en cada. E a qué sabores, qué sabores. Muchichichui. Rico nomás. No funebo. Ahí queda, ahí queda, compadre, qué chulana.